Este año en la Asociación de Mujeres Generaleñas continuarán dándole el apoyo a muchas que lo necesitan. En la Casa de la Mujer en Pérez Celedón atienden todas las semanas a mujeres quienes requieren atención psicológica, sobre todo aquellas que pasaron por alguna situación de violencia. Se harán las psicoterapias grupales durante los primeros seis meses de este año. Por esos primeros seis meses vamos a trabajar fuertemente lo que son las psicoterapias de grupo, que están dirigidas a mujeres que han vivido situaciones de violencia intrafamiliar, algún tipo de abuso sexual en la niñez, o que conviven con familiares con problemas de alcoholismo. Entonces en eso se va a enfocar a trabajar con esos grupos y talleres. Cursos, este año el INAH está enfocado al Plan Puente al Desarrollo, entonces solamente tenemos dos opciones que son computación y emprendedurismo también en este primer semestre. En cuanto a cursos, no se darán muchos. La matrícula está abierta porque nosotros lo que hacemos es colocar a las personas en una pequeña lista de espera. Cuando se publique la fecha de inicio, que todavía no la tenemos definida, se hace una entrevista para seleccionar a las personas que van a participar. Entonces cualquier persona se puede prematricular y ya después del proceso de selección se decide si entra o no al curso. Las terapias comenzarán a finales de enero. En las terapias ahorita tenemos para abrir cuatro grupos y estamos para la última semana de enero. Entonces quiere decir que todavía hay campito o tiempo para que las personas que están interesadas puedan venir. El programa de alfabetización, que es como decir la escuela, va a empezar la primera semana de marzo, si Dios lo permite. También en esta organización se brindará el curso de alfabetización a unas 243 mujeres del Cantón.